El paro nacional liderado por docentes fue apoyado por el presidente de la Unión Sindical Obrera, Edwin Palma, con el fin de rechazar las políticas adelantadas por el Gobierno Nacional. Bueno, en Barranca Armeja nos sumamos a la jornada de movilización nacional, a lo que se ha nominado el paro del 21 de octubre, contra las políticas sociales, económicas del presidente Duque. Son políticas que han afectado a las mayorías de la ciudadanía colombiana y Barranca Armeja no ha sido ajena a eso. Por eso también desde Barranca Armeja se movilizan quienes no tienen vivienda, quienes están pidiendo una vivienda, pero también los estudiantes, los jóvenes, los trabajadores, todos víctimas de este Gobierno que solamente legisla, gobierna para los ricos del país. El gremio de trabajadores también hizo presencia en estas protestas con el fin de exigir, junto a la Unión Sindical, la no privatización de las empresas públicas, entre otras peticiones. Nosotros estamos exigiendo como parte del Comité Nacional de Paro que se atienda el pliego de emergencia, el que ha presentado el Comité Nacional de Paro, alrededor de ciertas peticiones, como la renta básica, como la no privatización de las empresas públicas, como el fortalecimiento de los sistemas sanitarios del país, que les paguen a los trabajadores de la salud, como el reclamo por la vivienda para quienes no tienen techo, en general por una apuesta social y en contra de la agenda económica del Gobierno de Duque. Esperan que de acuerdo a este llamado de atención, el Gobierno Nacional responda positivamente.